Hola, el libro que hoy les quisiera presentar, Ante la Catástrofe, nos habla de las grandes catástrofes del siglo XX, la destrucción de Europa y el exterminio de los judíos europeos. Más allá de los crímenes incomprensibles y el tremendo sufrimiento de los judíos europeos, la Shoah destruyó o redujo considerablemente la influencia judía en el pensamiento europeo. Ante la Catástrofe es un libro compilado por Roberto Navarrete y Eduardo Nozazo, profesores de filosofía en la Complutense I y la Autónoma de Madrid el otro, y nos presenta en breves retratos 16 de los intelectuales más importantes judíos de Europa del siglo XX. Está estructurado en tres partes. La primera, crisis de la razón, nos presenta a Edmund Husserl, Helmut Lesnar, Ernst Cassira y Sigmund Freud. Luego la segunda es teoría crítica con Max Horkheimer, Franz Neumann, Theodor Adorno y Walter Benjamin. Y la última parte es filosofía el judaísmo con Hannah Arendt, Franz Rosenzweig, Emmanuel Levinas y Simon Bale. Autores son José-Louis Villacañas, Miguel García Barró, Muriel Sánchez-Madrid, Félix Duque, Olga Belmonte, para solo nombrar algunos. El libro se puede leer en su totalidad o por capítulos, como pequeñas introducciones a cada una de las personas presentadas. Los textos son textos escritos por especialistas con rigor académico, pero a la vez muy legible y comprensible, que sirven como breves instrucciones a cada una de las personas dibujadas. El libro se dirige a lectoras y lectores interesados en el pensamiento europeo y la historia cultural de Europa del siglo XX, en la teoría crítica, en el judaísmo y obviamente en cada una de las personas que se encuentran en este libro. Gracias.